Por el momento que yo cumplo 18 años de edad, mi papá ya no tiene nada que hacer. Está aprovechando de la bárbara, o sea, como un policía de migración puede tener un corvet. José Emilio Fernández Levy atraviesa actualmente un periodo complicado. El hijo de Mariana Levy, que en paz descanse, y nieto de Talina Fernández, compartió que celebraría la Nochebuena y Navidad en Soledad, luego del fallecimiento de la Dama del Buen Decir. A pesar de los problemas familiares y su distanciamiento con Ana Bárbara, José Emilio optó por no aceptar las amables invitaciones de su padrastro Ariel López Padilla y su tío Patricio Levy, quienes le ofrecieron pasar las festividades en compañía. Lo que realmente disfruto de la Navidad siempre ha sido preparar el pavo. La cena navideña es lo que más me apasiona. Aunque mi relación con la familia no sea la mejor en estos momentos, tengo muchos amigos que son como familia para mí. Expresó en una entrevista en De Primera Man. Aunque me han invitado a varias casas, también consideraré las opciones de mi tío Pato y de Ariel López Padilla. Seguro habrá opciones ese día. Si no, pasaré la noche del 24 en casa de algún amigo, cenando pizza y disfrutando de mi propia compañía. Después de estas palabras, el hijo de Mariana Levy empezó a recibir invitaciones de la familia para pasarla juntos. ¿Qué rechazó? A pesar de la tristeza navideña, José Emilio mencionó que para Año Nuevo busca la compañía de algunos amigos, buscando así cerrar el año con un espíritu más optimista. ¿Arrepentido de pasar Navidad solo? No lo sé, tú dime. Si disfrutas de nuestro contenido, te invitamos a expresar tu aprecio dando un me gusta y suscribiéndote para mantenerte al tanto de las últimas noticias e información relevante.